Hace su ingreso el señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Señoras y señores, muy buenos días. Con la presencia del señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se da inicio a... Muy cortito, es un placer estar aquí en la casa de nuestro amigo Aliaga, vecino de Palacio. Yo he estado aquí muchas veces, pero nunca con tanta gente. Y los felicito realmente por este Día del Pisco. Hace unos años atrás, cuando yo era Ministro de Economía, se cambió la tributación al Pisco y eso le dio un gran impulso y espero que no se cambie la tributación, porque cada vez que se habla de reforma de algo, quiere decir aumento. Y eso no queremos hacer, queremos que el Pisco tenga prosperidad y florezca. Ahora, quiero hacer una observación como economista. Lo que veo en el Perú es tremenda iniciativa, tremendo emprendimiento, pero mucha atomización. Y lo vemos con 523 productores, un sinfín de marcas. Y necesitamos unirnos un poquito más para mercadear mejor. Y estamos viendo que el consumo más grande es afuera más que aquí, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer y les doy una comparación con el café orgánico. ¿Cuántos aquí saben que el Perú es el principal exportador de café orgánico en el mundo? ¿Quién sabe eso? Muy poca gente, ¿no? ¿Y qué pasa? Tenemos lindas marcas, lindos cultivos, muchos aromas, pero no tenemos una organización central que mercadee en el mundo. Entonces, podríamos tener dos veces más exportaciones de café orgánico, pero menos marcas. Estuve en una feria en Tingo María de café orgánico y había como 200 marcas. Entonces, en el Pisco es un poquito lo mismo, con el perdón del señor Queirolo, que él sí tiene una marca bien famosa, ¿no? Y Pedrito Lachea, tu ministro también, tiene una, pero ha decidido enfermarse hoy. Pero yo creo que tenemos que trabajar un poquito más en promover la marca dentro del Perú, afuera, unirnos un poquito más para poder empujar este producto tan bueno y emblemático. A mí me preguntan qué cosa es el Pisco cuando estoy afuera, ¿no? Y les traigo pues una botella en forma de huaco, que eso es lo que se vende en Estados Unidos, ¿no? Todos son unos huacos de Nazca, y ahí le digo, pruebe, ¿no? Pero no es el mejor como el que acabo de tomar aquí afuera, ¿no? Entonces, unámonos, la unión hace la fuerza, una sola fuerza, vive el Pisco, vive el Perú. Gracias. Gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.